Y como la noche está llena de sorpresas tengo el honor de presentaros que para mí es un placer, tengo un respeto inmenso a esta mujer Marina de Ojos de Brujo ¡Esta Marina! ¡Un aplauso para ella! ¡Muchas gracias! ¡Vamos ya Nere! Quiero morir en tus brazos Quiero volverte a sentir Que no haya nada en el mundo Que me separe de ti Cada caricia es más vida De la que puedo vivir No te levantes ahora No creo que lo pueda resistir No te levantes ahora No te levantes ahora Tan feliz Tan feliz Quiero morir en tus brazos Estás muy bajos Quiero sentirte otra vez Quiero unas ganas Quiero que nunca me des Como morir en tus brazos Y nada me aparte de ti ¿Fumás? Con cada caricia es más vida De la que puedo vivir No te levantes ahora No te levantes ahora Soy tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Mañana no es hoy, hoy no es mañana, en la isla, en la isla, en la isla, en la isla. Hoy no es mañana, en la isla, en la isla, en la isla, en la isla, mañana no es hoy, hoy no es mañana. Gracias. Gracias. Gracias.